Mariela, esto por un lado, hace poquitas semanas otra excelente noticia que apareció, que los tuvo como protagonistas a ustedes como escuela, pero volvemos a lo mismo, a veces siempre el mismo condicionante que es la parte económica. Está la posibilidad de viajar a Ecuador, contanos un poquito en el marco de qué y qué es lo que está faltando desde lo económico para que se pueda cristalizar. Sí, bueno la escuela presentó primero como una reseña del trabajo que se estaba haciendo. La escuela secundaria tiene 19 años de historia y es un poco la impronta que tiene desde allá, desde sus inicios de trabajar solidariamente, de siempre estar en contacto con las necesidades de las personas, de los chicos principalmente y seguir las trayectorias de los estudiantes. Entonces bueno, la llegada de Fabricio, el rector titular que está en este momento, hizo que él se animara a presentar una experiencia que se estuvo desarrollando desde una capacitación que él hizo en la Universidad de San Andrés. Donde planteó algunos ejes de trabajo, sumado a lo que el Centro de Estudiantes hizo como un proyecto de acompañamiento a los estudiantes sobre un proyecto que se llama Hermano Mayor, que significaba darles clases de apoyo a los chicos con dificultades en algunas materias. La temática de lo innovadora era que lo hacían durante las vacaciones. Se convocaron en enero y fueron durante todo febrero a trabajar a la escuela. Entonces eso hizo que el porcentaje de aprobación de los estudiantes fuera el más alto, uno de los más altos, digamos, de la provincia. Se llevó al 90% de aprobación, con prácticamente deserción de tres estudiantes, que por cuestiones familiares, después de haber hecho todo el trabajo necesario, bueno, decidieron no continuar la escuela. Pero bueno, fue un hito para nosotros el hecho de ver a los chicos ayudando a sus propios compañeros sin importar qué habían hecho o qué habían dejado de hacer, sino que la idea era llevarlos al punto de que ellos también pudieran continuar sus estudios exitosamente en la escuela. La posibilidad ahora es tanto como asistentes, pero también como ponentes en un simposio internacional que se lleva a cabo en noviembre es esto en Ecuador. Exacto. Es una red iberoamericana de pedagogía que rescata justamente experiencias innovadoras, aparte de dar esta capacitación para docentes y otros profesionales que están relacionados con la educación. Entonces, si en noviembre nos convocan para poder hacer una ponencia, aparte de participar de la capacitación acerca del trabajo que se hizo en la escuela, y por eso la idea sería poder llevar también un estudiante, porque no hay mejor forma de visibilizar esto de los chicos desde la propia voz de ellos. Así que bueno. Se están haciendo algunos contactos, tanto en lo público como en lo privado, esperando respuestas. Exacto, tal cual. Bueno, hay presupuestos para presentar, hay toda una serie de requisitos, así que estamos trabajando porque es una cuestión hoy más que nada económica. Pero bueno, la idea es si no podemos viajar tres personas, será una, porque es también un honor para la escuela ser reconocido y no tomar esta oportunidad, sería una picardía. Mariela, gracias por tu tiempo y será hasta cualquier momento. Gracias. Mariela, gracias. Mariela, gracias. Gracias.